hola bienvenidos a cocinando con dar baker que tal hoy vamos a cocinar unas empanadas de manzana esta fue una sugerencia que nos hizo el buen robert saludos mi robert y pues vamos a intentarlo tampoco lo ha hecho nunca entonces vamos a ver que si nos sale esperemos que si antes de empezar van los saludos saludos a mi esposa y a mis hijos y al Melquiades que está allá creo que nadie ha visto el Melquiades déjenme enseñar el Melquiades espérenme ese es el Melquiades saluda Melquiades saluda bueno es lo mejor que se le parece un saludo del Melquiades sale entonces esta receta la estoy empezando a hacer desde un día antes porque la masa la vamos a dejar en el refrigerador toda la noche sin embargo si no se quieren esperar o no la quieren hacer desde un día antes con que la dejen una de entre una y tres horas en el refri antes de hacer ya las empanadas pues también funciona sale vamos a empezar esta receta vamos a ocupar dos tazas de harina aquí nada más hay una pero van a ser dos vamos a ocupar una cucharada o una tablespoon de azúcar refinada vamos a ocupar una cucharadita o una teaspoon de sal vamos a ocupar 90 gramos o sea una barrita de mantequilla congelada es muy importante aquí el frío entonces que esté congelada y hay que trozarla así como yo hice no muy estéticamente pero bueno vamos a ocupar seis cucharadas o seis tablespoon de agua fría ok y lo más importante que se necesita para esta receta es un procesador de alimentos sale lo primero que vamos a hacer es echar una taza de harina en nuestro procesador de alimentos después vamos a echar la mantequilla y vamos a echar la otra taza de harina la otra taza de harina la otra taza de harina así es como queremos que se vea se dan cuenta parece arenita que ya tienen la mantequilla mezclada bien con el azúcar la sal la harina se ve como arenita es lo que estábamos buscando en este punto vamos a agregar el agua fría y vamos a volver a mezclar solamente que ahora los pulsos van a ser un poco más largo de unos cuantos segundos para crear también que no se haga pasta sino que se haga así como arena con ayuda de una espátula vamos a separar bien la que queda atrapada en los pues las figuritas que tiene aquí como costillas el procesador de alimentos lo vamos a separar y lo vamos a seguir procesando lo que procede es que nuestra mesa de trabajo vamos a vaciar lo que estuvimos moliendo y lo único que vamos a hacer es con nuestras manos vamos a apretar y vamos a formar una bola vamos a comprimirla bien ya que tenemos nuestra nuestra bola lo que vamos a hacer es que la vamos a poner en un papel film como este que tengo acá vamos a poner aquí nuestra masa vamos a poner aquí nuestra masa y ya es mañana ya es mañana ya pasa un día ya tenemos nuestra masa está muy dura estuvo en el refrigerador toda la noche y bueno ya la saqué para que esto como lo vamos a aplanar con el rodillo necesitamos que esté un poquito maleable entonces la voy a sacar para que empiece a agarrar temperatura sea más fácil de trabajar ahora vamos a trabajar con el relleno vamos a agarrar manzanas verdes pueden agarrar amarilla roja la que gusten en la fin de cuentas lo que ustedes quieran tres o cuatro en este caso están de muy buen tamaño entonces yo no creo que se lleve cada empanada una manzana de relleno pero voy a rebanar tres ustedes si quieren cuatro lo que vamos a hacer es pelarlas y partirlas en cuadritos pequeños ok ahora lo que sigue es poner nuestra sartén a fuego medio y vamos a echar la mantequilla son dos cucharadas dos table spoon o 30 gramos luego es difícil medir la mantequilla en cucharadas que vamos a hacer aquí la vamos a derretir bueno se pueden ver bueno hay medio se alcanza a ver ya está derretida pero la vamos a dejar a que se queme tantito tiene que agarrar un tono cafecito la mantequilla en ese momento vamos a agregar nuestra manzana y le vamos a agregar la pizca de sal o el cuarto de teaspoon de sal le vamos a agregar un cuarto de taza de azúcar refinada le vamos a agregar dos cucharadas de azúcar mascabado la vamos a guisar un rato después le vamos a agregar cucharadita y media o una y media teaspoon de canela molida y le vamos a agregar dos table spoon o dos cucharadas de agua al final lo que estamos buscando es que la manzana se cose y quede blandita bueno se alcanzan a ver ahí no se ve muy bien pero bueno ya está cafecita mi mantequilla entonces procedo a echar mi manzana y lo demás así se va viendo nuestras manzanas si se dan cuenta cuando las pelamos estaban verdes muy se veían hasta ácidas miren ahora que color están tomando si pudieran oler a lo que huele aquí no manchen esto huele a navidad así se los podría decir nada más huele a navidad miren la manzana ya está blanda pero todavía le falta un poquito entonces la vamos a seguir guisando y ya que esté blandita la manzana la vamos a reservar y la vamos a dejar que se enfríe ok pues sigue la parte de hacer ahora si las empanadas vamos a agarrar nuestro palote vamos a poner harina en nuestra mesa de trabajo vamos a agarrar parte de esa harina y vamos a enharinar nuestro palote para que no se pegue la masa la masa yo ya la partí en cuatro y con las manos hice pequeños disquitos entonces vamos a empezar a estirar que buscamos con esto hacer un círculo no tiene que ser un círculo perfecto pero pues si que tenga más o menos forma circular la empanada ok que tanto grosor le vamos a dejar pues más o menos que serán unos dos o tres milímetros de de grueso es importante con el palo no hagan esto no hagan ida y venir porque de regreso se les puede enrollar la masa y se la pueden traer siempre del centro en una erección oprimiendo firmemente tratar de oprimir uniformemente para que la planada de la masa sea sea parejo ok bueno ya que tienen su masa así vamos a agarrar nuestra manzana y le vamos a poner el relleno vale sean generosos no hay nada peor que comerse una empanada con muy poco relleno así y ahora que si me lo voy a hacer hacia allá hacia acá vamos a agarrar nuestra empanada y vamos a doblar sale y con los dedos vamos a aquí a oprimir sale fíjense que no me fui hasta el borde no me fui hasta el ras ok aquí este tiene tres sellados este es el primero el segundo vamos a doblar hacia adentro esta lo que me pase de ahí harina en la mesa si aquí vamos a hacer el tercero así y el cuarto digo perdón el tercero este es el segundo con dos dedos lo vamos a oprimir aquí y con el pulgar vamos a meterle así sale y ya tenemos nuestra primera empanada la voy a poner en la charola y voy a continuar con el resto ya tenemos nuestras empanadas lo que sigue es que las vamos a barnizar con huevo batido con leche echen un chorrito de leche nada más chorrititito si no pues puro huevo batido no importa con la ayuda de una brocha las vamos a barnizar barnicenlas bien sean generosos con el con el huevo batido no nada más ahí por encimita y posteriormente lo que vamos a hacer es que las vamos a espolvorear con azúcar estándar de la azúcar normal la que ocupamos para pues para todo para la leche para el agua para el café y después lo que vamos a hacer es que les vamos a hacer tres hoyitos sale es muy importante que les hagamos esos agujeritos porque es por donde va a salir el vapor cuando esto se esté cocinando si no va a explotar la empanada ok no es que a mí me haya explotado nunca había hecho estas empanadas la primera vez que las hago pero pues la receta que vi decía que si se las echaron entonces ya está el huevo vamos a agarrar el azúcar la orillita que nadie se come en la azuquita para que también quede quede rica sale poquito el azúcar ya y vamos a proceder con un cuchillo hacerle tres hoyitos uno dos tres uno dos tres y bueno de aquí ya se van al horno horno precalentado a doscientos cuatro grados y las vamos a meter ahorita les digo espérenme tantito las vamos a meter al horno aproximadamente entre veinticinco y treinta minutos ok o hasta que ya estén doraditas en ese entonces ya las vamos a meter las vamos a sacar del horno sale ya salieron nuestras empanadas del horno las puse sobre una rejilla de enfriamiento ya no están este tan calientes yo creo que no me van a quemar el hocico entonces pues vamos a probarlas la verdad mirenlas se ven buenísimas entonces voy a agarrar una tablita y voy a tomar una de estas y pues ahí está sin tanta luz vamos a partirla vamos a ver qué tal ok ok la me ha quedado muy buena no está cruda a ver si no me va a quemar no le levanto un poquito aquí ahí está pues vamos a vamos a probar vamos a ver qué tal chulada no manches está buenísimo está riquísima la pasta gruesa doradita crujiente el relleno está riquísimo no tiene hueá esto está buenísimo pero buenísimo bueno Robert estas empanadas me peinó el bigote espero que les haya gustado el video la verdad está muy rica la receta está muy rica la empanada no olviden darle like y suscribirse en caso de que todavía no se hayan suscrito a mi canal y bueno ah cambio ya en la descripción de los videos estoy poniendo los ingredientes porque a pesar de que los digo al principio de la receta mucha gente me ha dicho que no los digo entonces en la descripción del video en la parte de abajo pueden ver todos los ingredientes con las cantidades ¿sale? para que les sea más fácil hacer su receta y pues nada más denle like denle compartir suscríbanse me pueden seguir en twitter arroba tartbaker18 todo junto y pues nos vemos en la próxima come on